Firmaron en Washington un memorándum de entendimiento para la actualización del acuerdo de estabilización cambiaria entre ambos países. Para entender la importancia de este anuncio, me acompaña en la línea al sonar la campana, el doctor Miguel Mesmájer, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Subsecretario, te saludo y te pregunto sobre este acuerdo que implica una ampliación, de hecho triplicar la disponibilidad de recursos del gobierno mexicano a través de una línea SWAP, pero mejor cuéntanos. Víctor, antes que nada, pues muy buenas tardes a ti y al auditorio. Sobre la línea de SWAP que tú ya mencionabas, aquí vale la pena recordar que en el contexto de la primera negociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte, del Telecán, como tú recordarás, se establece una línea de intercambio de divisas entre México y los Estados Unidos por 3 mil millones de dólares, que es uno de los elementos complementarios a la firma del tratado. Lo que se estuvo firmando el día de ayer por tanto el secretario del Tesoro de Estados Unidos como por el secretario de Hacienda de México fue un memorándum de entendimiento para la ampliación de esta línea con la idea de que pase de un monto de 3 mil millones de dólares a 9 mil millones de dólares. Esta línea, pues en realidad lo que serviría es como un apoyo de liquidez en caso de que nuestro país llegase a tener algún tipo de problemas, un poquito como la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. No es una línea que se pretenda usar, sino más bien es una línea que se tiene como seguro para eventualidades. Como tú ya mencionabas, se triplica el monto, eso obedece a que, bueno, pues obviamente ha aumentado muchísimo el comercio y los flujos comerciales entre los dos países, pero quizás más que el monto preciso, lo que vale la pena enfatizar es que, pues es un momento en que Estados Unidos está de acuerdo con ampliar un compromiso financiero con México, lo cual vemos nosotros como una buena señal desde el punto de vista de la disponibilidad de las autoridades financieras estadounidenses de seguir trabajando de manera muy estrecha con nosotros. También está vigente otra línea de crédito por 3 mil millones de dólares por parte de la Reserva Federal para México y la que se tiene con el FMI, que son más o menos 87 mil millones de dólares. A eso se añaden lo que hay en reserva, 174 mil millones de dólares. ¿Es correcto esto que estoy comentando? Exactamente, Víctor. Entonces, obviamente, este monto ya agregado que tú mencionas, sí vale la pena enfatizar que, por ejemplo, pues es 30% más grande que toda la deuda externa del país. Entonces, sí implica que contamos con una disponibilidad de liquidez internacional bastante amplia, pues para hacer frente a cualquier tipo de choques que se pudieran dar a nivel internacional. No quiere decir, como decías, que en este momento México vaya a hacer uso de los recursos, sino que refuerza, podríamos decir, el blindaje de la economía. Exactamente. Entonces, implica que tenemos estos recursos disponibles y en caso de que se presentaran circunstancias extremas, no son recursos que bajo condiciones normales estarían utilizando. Derivado del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, también se deja en claro la convicción mutua de mantener tipos de cambio de mercado, donde México y Estados Unidos se comprometen a evitar devaluaciones competitivas de sus monedas. Sí, aquí vale la pena mencionar, Víctor, que además de la ampliación de la línea, se comentaron varios temas adicionales. Uno de estos es el compromiso mantenido de que vamos a estar manejando tipos de cambios flexibles, de que no vamos a estar manipulando de forma artificial nuestras monedas y que vamos a ser transparentes con respecto, por ejemplo, al nivel de reservas internacionales que tiene cada uno de nuestros países. También se enfatizó el hecho de que dentro del tratado se establece que se mantiene la apertura en el sistema financiero, estableciendo un procedimiento en particular para poder negociar disputas inversionista-estado en el caso de servicios financieros. También se comenta un fortalecimiento del NASBAN, que es el Banco de Desarrollo de América del Norte, que como tú sabes, otorga recursos para financiamiento de proyectos en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, con la idea de que estaremos fortaleciendo el banco a través de mayores aportaciones de capital. Subsecretario, hoy tuvimos una jornada un poco complicada para el peso mexicano. Bueno, hay presiones del orden de 1.5%, fue la depreciación que tuvo la moneda. ¿Cómo estás viendo tú el ajuste? ¿Está haciendo un ajuste ordenado? En general, sí, lo que hemos visto, Víctor, son varios días de volatilidad financiera, no solamente el día de hoy. Tú recordarás, pues la semana pasada se estuvieron observando días donde hubieron caídas importantes en los mercados accionarios a nivel global. Hoy vuelve a ser ese el caso. Si bien aquí un poquito se ha enfatizado la depreciación del peso y un poco se hablaban de las declaraciones del presidente Trump en materia de la frontera, la verdad es que si tú ves todos los resultados de los mercados accionarios en el mundo, estamos observando caídas importantes en todos los mercados. Eso de nuevo un poco que sugiere, pues que está habiendo cierto ajuste en portafolios, moviéndose hacia activos más libres de riesgo y dejando activos un poco de mayor riesgo y donde obviamente parte de esos ajustes probablemente es lo que explica de manera más importante lo que estamos viendo en el mercado cambiario. Las autoridades pues están atentas a este tipo de movimientos en los mercados, tanto en la Comisión de Cambios como en el Consejo de Estabilidad Financiera, pues para tomar las medidas que sean pertinentes. Y donde justamente es dentro de este contexto que hay que ver el anuncio del día de ayer del incremento en la disponibilidad de recursos ahora provenientes del Tesoro de Estados Unidos. Miguel Mesmájer, subsecretario de Hacienda, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio, Víctor. Gracias, saludos.